La audiencia de las salas cine en Venezuela se incrementó. Alrededor de 5, 8 millones de personas acudieron a las salas de cine de Venezuela el año pasado. Lo que supone un incremento del 191% respecto a 2021, cuando solo asistieron 2. 2 millones de personas, dijo el presidente de la Asociación de la Industria del Cine, Asoinci, José Pizano. Explicó que el crecimiento responde a la confianza que sienten los venezolanos para salir de sus casas luego de haber iniciado la vacunación masiva contra el COVID-19. Pizano dijo a EFE que además está la necesidad de la ciudadanía de realizar actividades recreativas fuera de sus hogares y la paulatina reactivación de la oferta cinematográfica. Factores que han impulsado la asistencia en estos espacios. Las salas de cine abrieron sus puertas en enero de 2021, tras 10 meses cerradas por causa de la pandemia. Pizano recordó que la administración de Nicolás Maduro autorizó la reapertura programada y segura de estos espacios bajo el entonces sistema 7 más 7. Que combinaba una semana de cierre seguida de otra de actividad. Venezuela llegó a tener una asistencia a los cines de 30 millones de espectadores en 2011. Un número que se ha reducido desde entonces. Pizano detalló factores como la crisis económica, las fallas eléctricas, la migración y... Más recientemente, la pandemia, frenaron el avance del sector. La película venezolana El exorcismo de Dios fue la cinta latinoamericana más taquillera del año 2022. El film fue dirigido por el venezolano Alejandro Hidalgo y logró la asistencia de 2.1 millones de venezolanos a las salas de cine. Además, el largometraje ganó el premio International Backs Office Achievement, otorgado por la Comscore en Miami, Estados Unidos. La productora venezolana Cinecolor anunció el reestreno de la cinta en el país para todas aquellas personas que aún no la vieron puedan disfrutarla en la gran pantalla. Este film mezcla el suspenso con el horror y logró ser proyectada en los cines de 155 países. El elenco está conformado por el estadounidense Wilbain Brink, el británico Josep Marcel y la venezolana María Gabriela de Faria. Las películas que registraron el mayor número de espectadores en el país durante el 2022 fueron Minions, The Rise of Gru, con 666, 161 espectadores. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con 444, 698 e Rector, Lofant Tunder, con 431, 988 asistencias. Autor, Rafael A. R. Fecha de publicación. 20-23, 01, 13-21 horas, 8 minutos y 42 segundos R. Fuente.